...con carácter... ...emisarios submarinos, siete plantas de tratamiento y cuatro grandes subsistemas, que fueron los que ya les anuncié, los Frailes, Almamate, Núñez de Cáceres y Guajimía. Gracias. Hay que aplicar las recomendaciones del Gran Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, de construir más redes de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial en el Gran Santo Domingo, que nos hacen falta. La cobertura que tiene ahora mismo del drenaje pluvial y sanitario es muy poca, es muy limitada, no da abasto, pero además, la que tenemos hay que ampliar los diámetros de las tuberías. De tuberías de 8 pulgadas tenemos que llevar a construir tuberías de 16 y de 20 pulgadas, y construir los cuatro grandes subsistemas que plantea el Plan Maestro. Que ahí, esta inversión esta, la inversión que para resolver el problema, es una inversión a 40 años, y sería de 612 millones de dólares. La inversión de aquí es 110 millones de dólares. Esta planta total, con los cáncamos de bombeo y con los colectores, 110 millones de dólares. ¿Dónde está la solución para problemas? Para 450 mil personas y para las aguas residuales. ¿Qué sectores hay aquí? Los sectores tú los tienes aquí. Dejo que darte. Aquí están todos los sectores. Mírenlos aquí. 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 Mírenlos aquí.